Guaperas, quiero dejar constancia de este juego en mi canal de YouTube Porque ahora mismo que estamos rodeados de un ambiente muy competitivo Que si Simracing, que si el elitismo, que si la guerra de consolas, que si la guerra de juegos Que si este juego es mejor que el anterior, que si lo mío es mejor que lo tuyo Me he encontrado un juego que es absoluto chill Imaginaos que mezclamos para un juego el sistema de un servidor de roleplay De GTA San Andreas o de Multitef Auto o San Andreas Multiplayer Las misiones secundarias de un GTA clásico Taxista, policía, bombero, conductor de ambulancia Un sistema de envíos estilo Eurotrack Simulator Y la conducción de un driver A esto súmale una economía muy bien balanceada que te permite comprar coches Alquilar coches para trabajar o por ocio Mejorar los coches, tunearlos, comprar casas e incluso en un futuro negocios Y todo ello además con unos gráficos propios de una serie de animación para niños pequeños Gráficos estilo low poly y una paleta de colores muy alegre Un juego que consiste simplemente en trabajar conduciendo ¿Conduciendo el qué? Lo que pilles Este juego se llama Motor Town Lo descubrí mirando canales ingleses que se dedican a juegos indie Me dio buenas vibras, le he decidido dar el intento Está en Early Access en Steam para comprar Me lo compré junto con varios suscriptores también que les moló el concepto Y nos ha gustado mucho Y por eso decido compartirlo con vosotros Así que tíos, si tenéis un ordenador Normalito Tenéis también 12 euros en la cartera de Steam Si os gustan los juegos de roleo y conducción sin mayor pretensión Quedaos por aquí porque esto os puede interesar Y es más, si queréis alejaros del ruido que provocan los triple A Las comparativas Las peleas que siempre se forman en redes Y todo lo relacionado con el follón que lían siempre Los grandes gigantes del género de la conducción Un juego indie es recomendable Y en mi caso Motor Town Casi necesario para desconectar Y puedes repartir comida con una furgoneta por un paso de montaña haciendo drift Like No se requiere online para jugar Detalle también importante Drive Aquí Mapa Isla Si ahora mismo lo único mapa es la isla, ¿vale? Ciclo de día y noche Puedes tú cambiar el ciclo de día y noche Vamos a ver lo más curioso 10 minutos iba a poner Alojoin No, vamos a hacerle más ganas que privada Bueno Esta es mi casa Quiere ser un hombre unicejo Que va elegantemente vestido porque trabaja transportando cosas Y que se llama Bob Está encorvado siempre Está en... está gazapado A mí los gráficos os juro que me recuerdan al anuncio de Playmobil Os acordé el anuncio de Playmobil de la ciudad Con todos los sets del Playmobil Y que te volvías loco en plan Ustedes me vas a tener eso Pues a mí me imagina... A mí los gráficos me recuerdan a Playmobil Y bueno Consiste en trabajar Pero de buen rollo No en plan de trabajar en estilo GTA Online Que echa más horas que el cupón No, no Trabajar en plan bien Tienes un mapa Lleno de actividades que realizar Una isla completa Que parece bien Dan A jugar por el nombre de las localizaciones Pero está guay Y los vehículos Pues podéis ver Podéis trabajar de policía De conductor de ambulancia De camionero con un Scania También hay coches tuning para hacer carreras También las hay Y hay circuitos también para hacer carreras O carreras ilegales también se puede hacer Pero bueno Os voy a enseñar Mi mouse of a Randy Yo tengo dos vehículos, ¿vale? Te dan para empezar esto Y diréis ¿Esto qué es? Pues esto es un Camaro Que yo he convertido En un estilo en plan clásico ¿Vale? Te lo dan azul con rayas blancas Y atas de muscle car Yo lo he puesto en plan classic carro Hormigonera También puedo cocir en hormigonera Trails también puedo conducir Que he puesto ese camión Esa cabina me encanta Por cierto Pero este no es Este es mi coche de recreo Este es mi coche Este es mi coche de ocio ¿Vale? Para la diversión Mi coche para trabajar Lo tenemos aquí Porque yo ahora mismo Soy taxista en este juego Y tengo un lada verde De taxi Autobuses también hay De línea Autocares Una locura Me mola mucho lo que hay Ya está amaneciendo Mirad El ciclo día y noche Es precioso Es precioso, ¿eh? Son gráficos tipo Asilo o Poli Y yo Un Impala O sea Mola mil Ese coche de taxi Crazy taxi Completamente Y se ha hecho de día O bueno Es hora de currar Me monto en mi lada Vale Hay preferencias Para tipo de clientes Realmente luego va a random Pero tú puedes buscar Que haya predilección Por clientes que busquen Confort O velocidad Urgentes Yo como siempre voy A urgentes Lo de confort son un coñazo Pero bueno También dan pasta Los coches tienen un montón de funciones Tienen luces de emergencia Tienen intermitentes Tienen también los faros Roleo máximo Puedes también bloquear el coche Freno de mano Todo Y tiene tres modos de conducción Tiene modo Confort Sport Y The Drift Con muchas ayudas Con las ayudas mínimas O sin ayudas A mi me gusta ir en plan drift Porque voy sin ayudas Y el coche está tuneado ¿Vale? Este llevaba un 4 cilindros en línea De 90 caballos Le he puesto un V8 de 180 Como podéis ver El coche está Ampliamente mejorado Caja de cambios Por ciento manual Y el coche hace drift Sin querer prácticamente Sin querer Así que está la aventura De conducir un coche Con un motor V8 ruso Hola mucho De hecho Tengo que echarle gasofa Cualquier coche del juego Turismo Sedán Lógicamente Bueno no turismo Con que sea un turismo vale Se puede homologar como taxi O sea Ese Buick NX de ahí Que está tan guapo Lo puedo homologar como taxi Un Porsche Lo puedo homologar como taxi Un Supra Que también hay un Supra Lo puedo homologar como taxi Lo que me dé la gana Se puedo homologar como taxi Y son Uno de los distintos empleos Que tiene el juego Porque por ejemplo Fíjate Me paro aquí un momento Me paro aquí un momento Estación de autobuses Va de menos a más Cuando sea un conductor de pro Podría llevar Estos bichacos Pero para empezar Ojo El autobús de principiantes Que hay Una Samba Bus Esto es la vida No te hace falta Por cojones Un coche comprado Para jugar Si no puedes ir con coches De alquiler Ganas menos dinero Pero bueno Vas de prestado ¿No ves? También tienes Crop Victoria también Para taxi Nunca repostado Por cierto Aquí Le tengo que echar 180 monedas Para adelante Pues venga A currar Y ahora si Vamos a buscar Clientes potenciales A 182 al litro Vaya Vaya traco Mira aquí tenemos Un cliente Que pide un taxi A ver Este cliente pide Confort Pero me va a pagar 5 Me va a pagar 1100 papos Lo cual no está Nada mal Esto es la tarifa Base Si luego El confort Va correcto Es decir Consigues el plus De confort Te paga más Mira para que no nos aburramos No vamos a ir de confort Vamos a decirle que sí Pero en el fondo No vamos a ir de confort Gracias Muchas gracias Este juego es compatible Con mando y con volante Y con volante Como me han comentado Es bastante cómodo Yo preferir con esta cámara Me gusta más Me parece mucho más Divertida para jugar Y para hacer directos Vamos de tranquilo Vamos de tranquilo Puedo adelantar Puedo hacer lo que me dé la gana Siempre cuando el cliente No pega el tirón Y dice ¿Mos qué? Nos vale Ahora es por aquí Pues venga Pongo mi intermitente Roleamos mal Pero roleamos Ah ¿Estás cabrado conmigo? En la zona superior Tengo los puntos de confort Ya he perdido un punto Me queda otro punto Pues mira Vamos a darle a caña Chuparla No hay maldad Tenemos delante Un Porsche 911 Mira que guapo tío Ese coche lo quiero En mi vida Y como podéis ver Voy así todo el rato Hay tráfico No mucho No mucho Y esto es 100% Puede ser 100% online ¿Vale? En online sigue habiendo tráfico Y sigue habiendo PNJ Tengo aquí de gancho un poco Veamos aquí la autopista Los coches No se Bueno Se estropean Y se recalientan Así que bueno Con este motor Le he puesto el motor V8 Y le he puesto un rededor de competición Hostia la poli Hay policía Efectivamente Hay policía A los driver Le puede dar el quinazo Pero Si te arrestan Tienes que pagar El drito que hayas cometido Al momento Y todos los anteriores Y yo ya he cometido varios Así que me interesa Que no me alcance También puede ser policía Por cierto También puede ser Trabajar de policía Así que yo diría Sería una presa Bastante apetecible Para la policía Que me acarrefuní Hostias El taxi en mí Lo conduzco como quiera Te estoy llevando ¿No? Pues deja de quejarte Para subir en los niveles De los distintos Trabajos Puedes tener que Trabajar en esos En esos empleos Mientras matra Que sea un empleo Más nivel consigues Y mejores coches Puedes bloquear Para trabajar En ese sector En esa rama Crea el hospital Entonces tienes que ir rápido Tío Y me paga Los 1100 que dijimos Pues divinamente Divinamente Solamente sabe derrapar Me fascina Aquí Reparaciones y tuning Hay que salir el coche En plan bien así Por ejemplo Va Entramos Reparar Pues Hemos jodido Los neumáticos El motor Y el refrigerador Se repara todo ¿Qué es cuánto? No lo sé Suma eso Ya está Y se puede tunear Se puede tunear Le podemos poner Suspensión Deportiva Caída Hacerlo Estancenatio Una locura Ruedas también le podemos poner Ruedas deportivas De todoterreno Para drift Y yo Y yo Mira esta llanta Por favor Esta llanta De 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 Supercoche Lo que quieras Redador Admisión Del motor De hecho La admisión Podemos mejorársela Y le ponemos En 185 caballos Vamos a comprar la admisión Ya Venga va Filtro cónico Se lo ponemos Motor Existen swap Existen swap Tienes El motor De 400 en línea De 90 caballos Que trae de serie Un V8 De 140 Un V8 De 180 240 Y 320 Caballos Para un puto Lada arriba Maravilloso Turbo gordo Todavía no puedo Ponerse por nivel Me parece Transmisión También 6 marchas A tupe de confort No Quiero ir con 4 Transmisión final Más o menos larga También viene bien Para viajes largos Y diferenciar Para hacer drift O de competición Y yo Esto es una locura Tenemos compraventa De coches Y mola mil Estos son Algunos de los coches Que hay Algunos solamente Camión grúa Como este La de arriba Esto fue Así me lo compré yo Así me compré yo El mío Una especie de Ferrari California Y raro Una pick up Que sirve para Tirar de otros coches Y también sirve para Hacer transportes pequeños Para envíos Fulgoneta oscura Muy maligna Un aventador Que es para competir Para otra cosa No se me ocurre O para taxi Y un Ford Focus RS Y luego aquí tenemos también El camarón Con el que empieza el juego Este te lo regalan Yo me compré la Porque también He directamente convertido A taxi como podéis ver Pero también le puedes Puedes quitar también La licencia de taxi Me parece Llevarlo como coche de carreras Incluso Ahí enfrente Mira un Scania También puede llevar Trailers incluso Remolques Este es como por Scania Sería 3 Empresa de transportes Te puedes pillar Para empezar De niveles básicos La La pick up Esta La americana O la japonesa ¿Cosuma de nivel? Pues un camión Semi rígido ¿Cosas tope de gama? Pues un fucking Peterbill O la Fufu Soy fan de la Fufu Tío me encanta Me tengo que comprar una Fufu Ahí está Vale Soy de hoy amigos Pues estamos entrando Tu partida sigue en el modo online Solo que tú estás jugando con otra peña Máximo de jugadores 10 Máximo de jugadores 10 Y como os digo Puedes ir completamente de pana Un jugador Fond de hecho Se ha pillado el For Fiesta Y la ha preparado de rallies Un poquito Mira Volx Trabajando de De autobusero ¿No ves? Llevando Llevando clientes en la Y se para en la parada Fíjate Es roleo tío Mola un montón Es roleo Es roleo No me digas que no mola Y con un fucking 911 turbo 930 De taxista Mola bastante en sí Sí La ambulancia va con Va con Es una contrarreloj Que te va quitando plus Fuzil igual que el servicio urgente de taxi Que no hemos tenido la suerte de probarlo Pero vamos Tenemos aquí la ambulancia Vamos con la ambulancia Let's go Todo bien La ambulancia es bastante barco Pero es muy potente Es muy potente Y os digo una cosa La pasta que da La pasta que da Por llevar pacientes No es normal La policía de este caso Te ignora Lógicamente Porque estás trabajando En un servicio de emergencias Es todo ok Lo que es verdad Es que para poder conducir Una ambulancia Te hace falta un nivel mínimo Te hace falta nivel 2 De piloto Y nivel Creo que era 20 De general De global Puede estajar Sin miedo a ninguno No hay miedo El Porsche vale 90.000 ¿Vale? Para por si os interesaba Mira ahí tenemos al paciente Esto está chulo Mirad como se monta Para adentro Llamo al hospital Ok let's go Y ahí se queda el hombre tumbado No Este bueno lo perdemos Este bueno lo perdemos Este bueno lo perdemos Hostia Por favor cae de pie Por favor cae de pie Menos mal Ha quedado de pie No ha pasado No ha pasado nada Hemos perdido un bonus Pero bueno Dampoco creemos que fuese más llegar Hemos llegado Mira Me pagan 1300 por el servicio El plus de satisfacción De 4 de 5 estrellas Me dan 1600 pavis Y el adquirir de la ambulancia 266 que me restan Es worth it tío Es worth it completamente ¿Qué queréis que pillemos? La pick up La ilu El ibeco O la fufu ¿Qué os pinta más tío? ¿Qué os tira más? ¿Qué os mola más? Que ha ganado la fufu aquí Por mayoría absoluta Pues vengamos con la fufu Ahora vámonos Mira que maravilla La fufu Pues vengamos a cargar aquí El trasto este A ver Esto está muy guapo Mirad esto que guapo Pero hermano A ver Esto son los distintos en caro Que hay que hacer Lo más caro Es lo suyo ¿No? Y después me dan 480 Manzana Naranjas ¿Y qué espacio para algo más? Pues más naranjas No, no tengo más naranjas No hay nada más para cargar por aquí Por todo esto me darán Pues 500 Pues unos 300 más o menos Me restarán El alquiler de la fufu Eso es verdad Pero bueno Para adelante Vale Y ahora viene una parte Que es muy divertida tío Porque tengo que Asegurar la carga O sea me subo Y con la i Apuntando al objeto Lo ato O sea Roleo supremo Y así pues ya no se pueden caer Ah perdón Que para el otro lado Pues para el otro lado Nos vamos La demo La podéis jugar de forma gratuita En Steam Puedes avanzar Un poquito Pero lógicamente Aparecen las limitaciones Luego Si os queréis El juego completo Son 12 euros 12,49 Aquí en España Ya en otros países No sé deciros tíos Pues venga Vámonos Oye Poneos nombres Si metéis en esta partida Creo que está pública Si os queréis meter a jugar Poneos nombres Que reconozca ¿Vale? Para que Coño Que ahora que nos conozcamos Y sabemos quién es quién Vale Acabo de entregar La caja grande Y me acaban de pagar 481 menos 59 Que es del alquiler De la FUFU Hay que entregar Las frutas 120 con la FUFU Aquí tenemos Una entrega Entonces vamos a caer Motos en frío un poquito Mira Aquí en la tienda De café Hemos entregado Que hemos entregado Las naranjas Hemos entregado ¿No? Pues venga Vámonos El mapa me parece Una preciosidad Y muy expandible Qué guapo el puerto Tío Ir a para autobuses ¿Qué? Eso es lo que me gusta a mí Los grandes Tío Los americanos grandes Están tremendos Incluso hay jugadores Que pueden ser policías Manzanas a una obra Qué monos ¿No? Eh, pues listo Aquí hay un taller Aquí hay una compraventa de coches Puedo comprar un super por 50.000 Bof Ya sé dónde comprar el Porsche Hostias Y eso está muy guapo Driver momento Y yo qué loco Es exploración máxima Uno en la identidad O sea un poquito transformado Un poquito transformado Vamos a seguir investigando Tíos El puerto Vamos a apagar ya las luces Ah, por aquí no hay más Que investigar, ¿no? No Qué guapa la ilus Ahí parada Creo que son de atrecho Es que es una pista Para drift Es una pista para drift No puedo aguantar Un drift La pobre, tío No puedo aguantar Un drift Aquí la alfino Hostia Sal Sal Por favor, sal Kufu Sal Oye, que ha decidido Que esto no arranca O bueno, aquí se queda No es mía, de renting A ver, a ver, a ver Cuidado Que viene aquí La magia de la cooperación La amistad Y los valores humanos Como el compromiso Y la solidaridad, ¿eh? Cuidado que se puede venir Creo que este juego ya Es que se vende solo O estas cosas, tío Yo no tengo ni que esforzarme Así como el autopilot Lo mismo Ole vuestra polla, tío Vamos allá Let's go Venga, pues venga Venga, vámonos Estamos ready Vale Pues vamos a buscar una comisaría Venga Mola porque para ser policía Tienes que tener el nivel De conductor Y de piloto Eso me moló mucho Ese detalle Sin duda Respuesta correcta El Fury ¿Me puedo montar? Buah Me puedo montar Perfecto Perfecto Bueno, pues Tenemos realmente un buen gené Que ya me está provocando Ya está haciendo Burnout En la comisaría A ver Vamos a hacer como que lo pillo Venga, va Vamos a pillar A ver si lo puedo pillar Pero creo que va un poquito Tuneado el camaro, eh Buah Que barcazo el Fury Madre mía A ver, a ver, a ver Esto está muy guapo Esto mirad que lo hago, eh Toma que lo he pillado Lo he pillado Lo he pillado Y le he sacado 300 pavos Hostia Corredores callejeros Con un Porsche y un Nissan Dos sospechosos El Skyline y el Porsche Está turbio la monosada Voy en modo Sport No, no, modo Drift Que derrape esto fuerte a los drivers Ah, no, no Por ahí sigue Por ahí sigue, por ahí sigue Cuidado que estamos aquí Tienes que quitar el Porsche, eh Cuidado que no está todo Todo ya dado por perdido Tenemos por aquí el Porsche Uf, que me da miedo Tajar Mira, momento Carlos Se ha inventado Aquí hay hielo Mi coche pesa más Tendría que agarrar un poquito más Aunque sea Bof, bof, bof Se viene Hostia, se ha escapado Es que tengo que dejarle bloqueado A ver si te puedo reventar un poquito Debo el ruido aquí ¡Yepa! Contacto Contacto ¿Qué va, tío? ¿Me estás fascinando todo? ¿Cómo? Se murió Agente herido Agente herido Bueno, pues ya está Se acabó el turno de policía Bueno Autobusero hemos dicho Let's go Vale ¿Qué ruta cogemos? Ruta oeste 1 Hombre, G1 es cortita, tío Son 6 kilómetros Vamos a coger Vamos a coger la de 6 kilómetros Que ni para ti ni para mí Y además esta está aquí al ladito Pues venga Seleccionar Esta Vale Samba Bus Vale Me tengo que acercar A donde están Ah, vale Mira Salgo de Salgo de la parada Pongo las luces Vale Y ahí delante Te va a venir la primera tabla La primera parada Pues venga Nos paramos aquí Primera parada Yes Espérate Freno mano Y ahora aquí Abrimos las puertas A ver si se monta alguien Hello Mira Se ha ido a esto de hippies Se ha quitado la pellita, tío Pues divinamente Vámonos El interior de la samba Está muy guapo, por cierto Del color de la carrocería Esto por si queréis con volante En plan de Sin nada que te moleste Vamos, que a mí la cámara Que mola es esto, tío Aquí no hay confort Aquí no hay Velocidad a tope Aquí podéis consagrar los huevos Pero tiene que estar ruta completa Para cobrar Se sube alguien más Pues nos vamos Let's go Me llevará el autopilot No, el autopilot quiere que vaya No, por ahí no Por el otro lado Autopilot No me toquen los huevos Mira En vez de subir Y baja gente Pues divinamente Ya está Y me han pagado un poquito Me han pagado 315 Me han acabado de pagar Pues sí, poquito a poco ¿No veis? Juego de roleo Juego de tranquileo A mí me encanta, tío A mí me mola un montón Y llegamos ya A la estación Fin de la ruta Voy a hacer hasta el stop Fíjate Estoy tan contento Voy a hacer hasta el stop De locos Vámonos Vale Y hay que pararse Aquí En la central Ahí está Pues mire Me acaban de dar 700 pavos Una tontería esta, eh Bueno Entonces hemos dicho Que el GNX No es el gran nacional Me lo pillo, va ¿A qué hemos venido a jugar? Se viene Ya tenemos un nuevo coche Bellos Bueno, tíos Como os digo Motor Town Me mola un montón Juego para chilear al máximo Para pasártelo bien Para echar un buen ratito Yo no puedo parar de recomendarlo Porque es muy divertido Para farmear Para rolear Para hacer quedas con la gente No sé Además mola porque Como es un juego tan rollo Family Friendly Que no No te pueden putear No Es un juego que tiene mucha Que tiene mucho margen Por si la cara O si te equivoca En la economía No es tan agresiva Como los juegos Es para pasártelo bien Los gráficos son un encanto Para mí En plan estilo Long-Bulling Ahí está Pero hermano Pago motor Hasta aquí El día de hoy De Bobo Venga tíos Que descanséis Hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.